Gustavo Petro se apelará al poder. Esta es la dura sentencia de Mauricio Puerta sobre una posible reelección presidencial. El adivino le lanzó una advertencia al presidente sobre una fecha, 9 de abril. El presidente Gustavo Petro nació el 19 de abril de 1960. Tiene 63 años y su signo zodiacal es Aries. Con esos datos, el astrólogo Mauricio Puerta trazó las predicciones sobre cómo le irá al jefe de Estado colombiano este año. El vidente colombiano aseguró que el mandatario debe cuidar las comunicaciones. Le lanzó una advertencia sobre un riesgo a su seguridad que puede enfrentar en abril y le sugiere mejorar su relación con las personas que son de signo zodiacal Géminis, como el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Balán. Consultado sobre si Gustavo Petro a buscar la reelección en la presidencia de Colombia, el astrólogo respondió que, el Dr. Petro ni a buscar ni debe buscar elegirse. Pero no se necesita ser astrólogo para decirlo. El futuro del presidente en este 2024 tiene varias aristas. Por ejemplo, si quiere que sus reformas pasen los debates en el Congreso, éstas tendrán que empezar su trámite entre el 21 de enero y antes del 25 de abril de 2026. Y el mandatario tendrá que cuidarse en un mes especial, abril, el de sus cumpleaños. Yo tengo un cuidado extremo o me fijo mucho en dos personajes del zodiacos que son fundamentales en la mitología. Marte, el dios de la guerra que rige. Aries, el signo del Dr. Petro. Y Saturno, que es la ley. Resulta que en el mes de abril, Marte y Saturno, la guerra y la ley, o la guerra y la muerte, porque Saturno también es el personaje que está en la 26, abajito de la Caracas, con la guadaña en la mano. En este mes de abril, el Dr. Petro va a tener a Marte y a Saturno encima. Y eso puede ser grave porque, curiosamente, es el 9 de abril, y si alguien quiere festejar algo horrible para el mes de abril, pues tiene el material para hacerlo. Yo mismo tuve una vez un accidente del cual no me pude salvar sabiendo que Marte y Saturno están en mi carta astral, sostuvo el astrólogo Mauricio Puerta. Pero el presidente Petro no solo tendrá que cuidarse en abril, sino que deberá encender una alerta para todo el año. Detectará a las personas géminis que están a su alrededor porque, si no cuida sus comunicaciones con ellas, pueden terminar siendo su talón de Aquiles. Hoy, precisamente, hay un géminis muy cerca del mandatario. No ideológicamente, sino a unos cuantos metros de su despacho. El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, quien nació un 4 de junio de 1977. Le voy a dar bastantes consejos a quienes estén en la presidencia, desde el punto de vista astral. El doctor Petro nació con la luna negra en Géminis, y las personas Géminis para él son como una frustración. Voy a poner un solo ejemplo. Júpiter da la vuelta cada 12 años, y hace 12 años él era el alcalde. Pero, ¿quién era Géminis para él? Fue Sordoñez, que lo quería cavar o tumbar. Ahora tenemos otro problema. El presidente está aquí, en un extremo, y en el otro, muy cerquita, está la alcaldía. Y el alcalde es Géminis, le advirtió el astrólogo Puerta del presidente Petro. Pero, ¿qué va a pasar con un Géminis y el mandatario colombiano? Pues bien, Mauricio Puerta aseguró que para el jefe de estado, pueda sacar la oscuridad de su espíritu y el mato y las tristezas de su alrededor tendrá que afianzar su vínculo con este signo. Si no lo hace, la ocurra fracasos. Entonces, yo creo que en términos de paz total entre el presidente y el nuevo alcalde tiene que haber un acercamiento mayor. Porque si uno ve esa luna negra en Géminis, que además, rige las comunicaciones, pues les va a dañar la comunicación. Y puede darse una etapa de conflictos. Entonces, yo le diría, como parte de los consejos al Dr. Petro, que tiene que tratar de recuperar a toda aquella gente Géminis que trabajó con él en la campaña. Eso le tumbaría un poco la oscuridad, la frustración, la tristeza y los fracasos. Es el momento oportuno para recuperar la comunicación con algo que para él en un principio fue oscuridad, pero que ahora puede ser luz. Le recordó el astrónomo Puerta al presidente Petro. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.